Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este sábado 22 de abril de este año 2023. Estamos compartiendo con todos ustedes esta palabra de vida desde la parroquia de Nuestra Señora de Aranzas en la ciudad de Neiva. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles que vamos a escuchar en la celebración de la Eucaristía nos muestra la elección de los siete primeros diáconos o servidores en la iglesia. Porque los que se habían convertido de la lengua griega a la fe, es decir, eran judíos pero que no hablaban el hebreo o el arameo, sino que hablaban el griego, se convirtieron a la fe y se quejaron de que los discípulos no los atendían como debiera ser. Entonces Pedro dice, escojan a siete hombres que tengan buena conducta, hayan sido probados en la fe y puedan así ayudarnos en el servicio, porque no podemos dejar nosotros el anuncio de la palabra para dedicarnos a la parte administrativa. Y así entonces se crean los diáconos, siete hombres justos, entre ellos el primero de los mártires, San Esteban. Y ellos sirven a la comunidad, especialmente a las viudas. Y los apóstoles continúan con el anuncio de la palabra, que es para lo que ellos han sido enviados. Vayan a anunciar el Evangelio, es lo que les dice Jesús y es lo que ellos hacen. La parte administrativa de atención, especialmente a los pobres, la hacen los diáconos. Luego viene el Evangelio de San Juan, que nos muestra cómo después de que Jesús le da de comer a la multitud, los despide y sus discípulos se embarcan y él se queda haciendo oración. Al final se hace de noche y mientras los discípulos van hacia la otra parte del lago de Galilea, Jesús se queda orando. Se desata una tempestad y después de un tiempo Jesús va caminando sobre las aguas hacia donde están sus apóstoles. Y ellos se asustan porque creen ver a un fantasma y Jesús les dice que es él. Y ahí es cuando Pedro le dice, si eres tú, pues mándame ir a ti caminando también sobre las aguas. Jesús le dice, ven, pero le da miedo y empieza a hundirse. Entonces es necesario que nosotros nos aferremos a Cristo, creamos en él, mantengamos viva nuestra fe. Es lo que nos pide el Evangelio para que podamos ser sus testigos. Que la fuerza que recibimos nosotros de la Eucaristía, del comer el cuerpo y la sangre del Señor, nos haga pasar por encima de las diversas dificultades, por las tormentas de la vida y que en la barca que es la Iglesia, podamos nosotros seguir nuestro camino de anunciar el Evangelio por todas partes. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día para todos.